Como todos sabemos, las señales de tránsito sirven en un 100% para mantener un orden en las calles al circular vehículos o personas. Además, otro de sus objetivos es evitar accidentes, los mismos que podrían ser de gravedad si se desconocen las mismas o a su vez, estas no se encuentran claramente definidas. En nuestra localidad, dentro del casco central, en las calles principales, así como se las observa, estas señales que se las conoce como paso cebra, que sirven para que el peatón pueda tomar el carril. Debido al pasar del tiempo, poco a poco han ido desapareciendo, notándose esto en la mayoría de lugares donde existen mayor concurrencia de personas. Hablamos de las calles Sucre y 23 de abril, calle 13 de noviembre, a la altura del mercado municipal y a las afueras de los planteles educativos, que es donde más estas deberían resaltar. En cuanto, otras señales varias ya se encuentran deterioradas y en otro caso, unas ya han desaparecido, por lo que prácticamente nuestros ciudadanos vendrían poniendo en práctica estas señales de tránsito, solo en la imaginación, siendo esto un peligro latente, ya que con esta situación se pierde el control de tránsito vehicular. Cabe recalcar que en nuestro cantón existe un gran movimiento en cuanto al comercio, siendo el uso de vehículos efectivos para su desarrollo. En base a esta observación, se espera que pronto estas irregularidades en cuanto a las señales de tránsito sean tomadas en cuenta, evitando así mayores consecuencias a futuro.